Yo soy el fundador de Bebe Israel. Bueno, hoy tenemos una hora que esta hora es especial para ustedes, la gente, todas las comunidades judías y gente que está interesada en este tema. Tenemos dos personas con cuentos muy importantes que yo creo que tienen que contar y claro que vamos a necesitar la ayuda de todos ustedes a altar la voz y que tomar todo lo que van a escuchar hoy de primera mano, que lo cuenten, que lo difunden, que lo comparten lo más que se pueda. Vamos a escuchar a Marcelo, vamos a escuchar a Jaim, que los dos realmente tienen cuentos súper, súper, súper importantes. Unas cuantas cosas antes que empecemos. Como yo les conté, yo soy fundador de Bebe Israel. Nosotros somos una organización que decidimos que tenemos que armar, producir, compartir y tener todo lo que está pasando hoy en Israel y en el Medio Oriente en español. Nosotros lo único que hacemos todo el tiempo, somos casi todos voluntarios, lo único que hacemos es solamente pensar cómo podemos armar y producir más materiales para difundir y liderar la narrativa israelí y judía, que hoy, como todos ustedes saben, tenemos problemas en el mundo de comunicación. Así que ahora en el chat, si ustedes quieren, está el canal de YouTube de nosotros. Que por favor, les pido a ustedes que a cada uno que le importa este tema, que entre al YouTube, que haga subscribe y tome una parte por nosotros y todo justo una parte de esta guerra tan importante. Y claro que pueden entrar también al Instagram. Cada like, cada share, cada comment que ustedes hacen es para nosotros súper, súper, súper importante porque toma este tema y le da el volume necesario que necesita tener. También en el chat nosotros vamos a poner ahora un grupo muy grande de WhatsApp que allá estamos buscando personas, estamos buscando voluntarios, periodistas, personas que están dispuestas a difundir nuestros materiales, pueden entrar allá y tomar una parte de este tema. Bueno, nosotros queremos empezar, pero antes que empecemos, quería decirle muchas gracias a Nunca Jamás, que es una parte de toda esta transmisión muy importante. Y con nosotros está Alan, que es el fundador de Nunca Jamás, que él tiene también unas cuantas palabras. Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes, se te puede decir a ti. ¿Qué nos gustaría escuchar que tienes que decir? ¿Cómo estás? Excelente, Rodrigo. Un placer estar contigo aquí hoy y un placer estar con todos los demás. Pues, muy brevemente, Nunca Jamás es una organización de voluntarios que nos hemos unido con el propósito de compartir materiales en español que nos ayudan a promover el mensaje de que la guerra que está peleando Israel estos días no es contra el pueblo palestino, sino que es contra Hamás. Y por eso nos llamamos Nunca Jamás. Y Hamás no es el legítimo gobernante o representante de los palestinos, sino más bien los utiliza y utiliza la causa palestina para su propio beneficio y para promover sus intereses yihadistas extremistas de llevar al Islam extremo a gobernar todo el Medio Oriente y todo el mundo. Así que, en esta organización, pues, la llamamos Nunca Jamás porque realmente ese es el enemigo de Israel y ese es el enemigo de todos los países moderados en el Medio Oriente y ese es el enemigo del mundo libre. Y, pues, tenemos... Estamos muy contentos de estar colaborando aquí con Veo Israel y con Diario Judío de México para promover estos mensajes. Y muchas gracias a todos ustedes por unirse a nosotros hoy. Y sin más que hablar, quiero invitar a Isaac Eysen de Diario Judío a presentarse. Muchas gracias, Isaac. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por estar. Ya todos creo que nos conocen en Diario Judío. Somos un diario dedicado a promover todo lo que sucede en el mundo judío, en la comunidad de México, en Israel y desafortunadamente desde hace unos meses a tener que estar hablando de esta terrible tragedia que aconteció a partir del 7 de octubre. Invitamos a todos a los que nos quieran seguir en nuestros WhatsApps junto con Veo Israel, con Nunca Jamás, en el WhatsApp. Tenemos varios grupos en Instagram, lógicamente en la página y en todos los demás lugares. Quiero agradecer en especial a Nunca Jamás y a Veo Israel por habernos invitado y por estar colaborando activamente entre todos por esta causa y por estas causas. Y esperemos que todo esto termine pronto y los rehenes estén pronto en casa ya con sus familias y todo. Quiero aprovechar, perdón, agradecer a las comunidades judías en México, a las diferentes comunidades. Magén David, Montesinay, Keilashken Azdi, Sefaradí y Betel por haberse unido a esta iniciativa y participar con nosotros. Igual a dos instituciones muy importantes como es la Nave Brit Internacional, con todo lo que implica y toda la lucha que tienen por los derechos humanos. Y por supuesto al Consejo Sionista de México, todo su apoyo. Y muy cariñosamente a la Embajada de Israel, cuya embajadora quería estar aquí presente con nosotros. Desafortunadamente, la labor que tiene que hacer estos días es inmensa. Estar en diferentes lados representando, hablando, presentarse. No para. EINAT trabaja incansablemente. Lo mismo todo su equipo, DALIA y todos los demás. Pero en cuanto vio que no pudo estar con nosotros, no quiso dejar de participar. Nos está escuchando por YouTube. Nos dijo que va a estar en donde tiene que estar, pero iba a estarnos presente. Pero no quiso dejar de mandar un mensaje muy importante que queremos compartirles con ustedes. Por favor, Sofía. Ok, vamos a compartir el video con la Embajadora. Buenas tardes a todas y a todos los participantes de este encuentro virtual con familiares de personas que están secuestradas en Gaza. Muchas gracias a los organizadores de este encuentro emotivo e importante. Siento no poder estar con ustedes en vivo, pero como Embajadora de Israel en México, es muy importante dirigirles unas palabras, aunque sean grabadas. Han pasado 107 días largos y duros desde la mañana del 7 de octubre 23, cuando a las seis y media de la mañana, más de 2.000 terroristas infiltraron Israel por tierra, por mar y por aire, asesinando a 1.200 personas inocentes, hiriendo a miles y secuestrando a 240 personas, de las cuales 136 siguen todavía en cautiverio en Gaza. Esas 136 personas secuestradas están mantenidas en situación muy difícil, con muy poca comida, con muy poca agua, en túneles, bajo tierra, a veces en jaulas. No sabemos su paradero, jamás no está proporcionando ningún tipo de información sobre su situación, y no está permitiendo a los representantes de la Cruz Roja visitarlos, entregarles medicamentos necesarios y ver cómo están. Es muy importante que nosotros alcemos la voz y hablemos por ellos, que la comunidad internacional haga todo lo posible para presionar a jamás, a liberarlos de inmediato, sin ningún tipo de precondición. Esas personas están bajo riesgo. Sus vidas, cada minuto que están allá, sus vidas están en riesgo. Están maltratados, están torturados, y hay que liberarlos ya. Les pido a todos los participantes que estén acá, no dejen de alzar la voz, no dejen de hablar, no dejen de pasar esta información a todo el mundo para que se haga un llamado a liberar a los secuestrados lo más rápido posible. Les agradezco a todos su participación y su interés. Les mando un abrazo muy fuerte a los familiares de los secuestrados que participan en este encuentro, y también a todos los secuestrados que todavía están en casa. Ojalá vuelvan a casa muy rápido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Inat, la embajadora, muchas gracias, Alan, muchas gracias, Isaac. Realmente, como Inat dijo, sí, es muy importante que todos nosotros tomemos parte activa en todo lo que está pasando hoy. Yo creo que ustedes van a tener ahora la oportunidad de escuchar lo que está pasando, estos familiares, lo difícil y lo cruel la situación que ellos están. Buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo estás? Y que nos ayuden en todo lo posible para que todos los rehenes sean vueltos lo antes posible a casa. Mira, primero que nada, yo estoy contigo, y desde el 7 de octubre, desde que vimos este desastre, yo estoy solamente en eso. Estoy trabajando y con esto, todos los que están conmigo en Israel, pero yo creo que la gente que está lejos, en México, en cuanto a nosotros ahora, quieren realmente ayudar, pero no saben qué es lo que pasó. Entonces, si es que puedes, por favor, empecemos desde el principio. ¿Qué pasó el 7 de octubre? ¿Cómo te enteraste de estas malas noticias? La mañana del 7 de octubre, es más o menos a las seis y media de la mañana, mi señora y yo nos despertamos por los ruidos de los misiles y las sirenas que no dejaban de escuchar, de sonar. Como hacíamos siempre, nos levantamos enseguida y llamamos por teléfono a nuestra hija Sigal, la mayor, que vive en Kibbutz Niroz, casada con Dolev Yehud, que es nacido en Kibbutz Niroz, preguntando cómo está la situación y cómo están. Nos contestó inmediatamente que ya estaba encerrada en el refugio de su casa, junto a sus tres hijos, Raz, Yotam y Ron, y embarazada de 38 semanas. Ya estaban encerradas por completo, sin agua, sin comida, todo fue tan inesperado que tuvieron que meterse y encerrarse enseguida en el refugio. En silencio y oscuridad total, sin poder decir nada y mi hija tendría que tratar de que los chicos no lloren, no griten, no hablen, por miedo a que pase algo. Pudimos tener comunicación con mi hija hasta más o menos las 10 de la mañana, que ahí se le terminó la batería del celular. Preguntamos también por Dolev, nuestro yerno, pero ya desde las 8 y 50 de la mañana que no teníamos, Sigal no tenía noticias. En este periodo, mi hija con sus criaturas, dentro del refugio, escuchando los tiroteos y escuchando cómo estos terroristas entraron, invadieron su casa y rompían todo. Inclusive, trataron de abrir la puerta del refugio donde se encontraba, pero no pudieron. Y mi hija con las criaturas se salvaron. fueron nueve horas y media que estuvieron encerrados, como dije, en total oscuridad, en silencio completo, con un miedo infernal, sin poder hacer nada. Los chicos tuvieron que hacer sus necesidades dentro de un cuarto, dentro del refugio de nueve metros cuadrados. Más o menos a las tres y media de la tarde, llegaron de las fuerzas israelíes con otra gente del kibbutz y fue rescatada. La sacaron del refugio y fueron llevados a un punto central donde estaban ya recogiendo y trayendo a todas las personas del kibbutz nero. Fueron horas impresionantemente una incertidumbre total sin saber nada de lo que pasa. Desde las diez de la mañana hasta las cuatro y media de la tarde. A mí se me escucha como una cosa increíble que una mujer que está embarazada nueve meses y tenía que estar... Tenía que contener a sus tres criaturas de siete, seis y tres años. ¿Qué estos terroristas hicieron allá? Nosotros sabemos, pero trata de contarnos a todos nosotros qué ellos sentían, por qué tenían tanto miedo, qué estos terroristas hicieron cuando entraron a Israel. Los terroristas entraron a Israel. Hubieron dos o tres dos o tres entradas no solo de terroristas sino también de otra gente en el kibbutz neroz desde las seis y media de la mañana y estuvieron hasta casi las una y media de la tarde hicieron dentro del territorio del kibbutz lo que le venía las ganas de hacer. asesinaron a gente, quemaron casas con gente adentro, gente que fue incinerada dentro de la vivienda. Hubieron combates también con el con el grupo que sale a defender el territorio del kibbutz como que hay en todo kibbutz en todo Israel. rompieron, destruyeron, hicieron una masacre impresionante en en nueve horas, en ocho horas. Entraron los terroristas, fueron los primeros que entraron a base de RPG que es un misil de hombro granadas y demás. Todo lo que se movía fuera de las casas tiraban y trataban de matar al que encontraba lo mataban. Yo, nosotros nos conocemos porque ya nos juntamos e hice una entrevista contigo y tu hija y tu novio nunca fueron separados, ¿cierto? ¿Me puedes contar ese cuento, porfa? Sí, por supuesto. Sigal y Dolev. Se conocían en la primaria, estuvieron juntos desde el primer grado. Nosotros somos de Kibbutz Bulot y mi yerno de Kibbutz Niroz. El colegio es un colegio regional y todos los chicos de Kibbutz y también Moshav hoy en día se encuentran y se conocen. Desde los 12 años, digamos que para Sudamérica sería sexto grado que no se separan y nunca quisieron separarse. y a fuerza de este mal, de este mal, de esta crueldad de estos terroristas criminales fueron separados. 107 días que nuestro querido Yermo se encuentra secuestrado como rehén en la franja de Gaza. no tenemos ninguna información de su estado. Si tiene, si come, si bebe, si le dieron un abrigo porque ya es invierno acá, en los túneles. Fuera de eso que mi yerno tiene una enfermedad crónica de la tiroides y tiene que recibir su medicamento diario. No sabemos si lo recibe, si lo recibió. También con todo lo que se está haciendo ahora por parte de la Cruz Roja hasta el día de hoy no tenemos ninguna indicación de que recibió su remedio. Cada día que pasa sin recibir su medicamento, poca comida, poca agua, frío, mucha humedad dentro de estos túneles. Y nosotros estamos muy preocupados por su salud. Marcelo, ¿cómo es la vida? ¿Cómo cambió tu vida? ¿Cómo es tu vida desde el 7 de octubre? La vida de nuestra vida. Nosotros tenemos tres hijas, Sigala, la mayor, Mor, la segunda, que tiene dos hijos también, y Tom, la tercera, también casada con dos hijos. Todo cambió, todo el curso de la vida de nosotros como familia, también como los padres de Dolev, no solo que él está sugestrado, sino que su hermana también, Arbel, y la pareja de su hermana, Ariel, Cunio, que están allá. El curso de nuestras vidas cambió por completo. Todo el tiempo nosotros tratamos de dar el apoyo y la ayuda máxima a enfrentar esta situación fatal, increíble, que vemos en cada momento que estamos con ella y con los hijos. Sigal también tuvo su cuarta hija en Eilat, que no es en el lugar donde ella vive, tuvo que tener en el otro hospital, porque toda la gente que vivió en el sur de Israel fueron evacuados. El 8 de enero mi hija con sus criaturas y mi señora fueron evacuados para la zona de Eilat, a 300 kilómetros de donde vivimos. Se instalaron, fueron instaladas en un hotel sin la educación de los chicos, con lo que tenían, salieron de la casa con lo que tenían y ahí llegaron. Y eso es algo que tenemos que entender, que también la gente tiene que entender, que hoy el pueblo israelí, la gente que vive en el sur, no puede volver a su casa porque jamás sigue tratando de hacer cosas en el sur. Pero me gustaría preguntarte algo que ya también tú y yo un poquito lo hablamos, pero ¿qué es lo que más te duele hoy? ¿Qué es lo que más te duele de toda esta situación increíble? Lo que más me duele a mí es que la familia de mi hija que tenía su curso de vida, que sabía lo que quería hacer, vivían donde querían vivir, tenían su casa en el Kibbutz Nerós donde querían asentarse por siempre y hoy en día están en otro lugar enfrentando un sistema de vida distinto. Todos los chicos con este trauma inmenso que sufrieron desde el 7 de octubre que nosotros vemos los cambios de los chicos para mal, para mal, violentos, malas palabras, todo el tiempo tienen que estar miedo de que también la madre no esté. Lloran y cuando por lo general cuando un chico llora y piden por la madre no, piden por el padre. Mi nieta de cuatro años agarra el teléfono de juguete y llama al padre. Aba, 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 Aba. Marcelo. Difícil. Mira, primero que nada, muchas gracias que cada vez logras y tener esa fuerza de contar el cuento de nuevo porque los esfuerzos que ustedes hacen son increíbles. Yo veo los familiares y realmente lo que ustedes hacen es increíble y muchas gracias y claro que ojalá que esto pase rápido, pero me gustaría pedirte la última cosa, que mires a la cámara y tenemos aquí personas que son de nosotros y qué ellos pueden hacer hoy y dile tú personalmente qué te gustaría que ellos hagan para ayudarnos a nosotros en nuestra situación. en principal pediría que todos los que están escuchando y participando de este Zoom puedan divulgarlo para mucha más gente y que todas las naciones que tienen y que consideran que la vida es un valor supremo nos ayuden a terminar con todo esto que está pasando aquí. Imagínense que nosotros estamos con una incertidumbre tremenda, la incertidumbre que tienen la gente que está secuestrada a más de 107 días en oscuridad, en túneles, que no saben cuándo es día, que no saben cuándo es noche, que no saben nada, que los maltratan. El mundo tiene que aceptar, aprender, no aceptar, aprender que no se puede aceptar cosas como los hechos que ocurrieron el 7 de octubre. Después de 80 años de todo el holocausto que nosotros como judíos pasamos, no puede ser que en el siglo XXI año 23 todavía se pueda las naciones dejan pasar de lado cosas como estas. No puede ser. Muchas gracias, Marcelo. Realmente que muchas gracias. Realmente que muchas gracias. con nosotros también, como ustedes escucharon, pueden preguntar preguntas ahora en el chat si quieren preguntarle algo a Marcelo. Al fin que terminemos todas las entrevistas porque también tenemos a Geffen que va a estar en Zoom y Zach le va a preguntar unas cuantas preguntas que Geffen también es la hija de Clara Marman que también está en todo este proceso increíble. Pero quería decirle buenas tardes. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, Rodrigo. Bien, todo. Bueno, no estamos bien, pero estamos, ¿no? Hagamos un poquito de orden a la gente que está con nosotros en el Zoom. Tú eres mexicano. Yo soy mexicano. Mi hermana es Irana Gritzewski. Estuvo secuestrada en Gaza 55 días. Ella ya lleva 15 años viviendo en Israel más o menos y estaba en el Kibbutz cuando la secuestraron junto con su novio Matan Zangaukel que sigue secuestrado todavía. Haga, yo creo que también aquí es importante entender porque la situación tuya fue un poquito diferente. Claro que yo estoy seguro que el dolor es igual pero tú estabas en México al momento que el 7 de octubre empezó. Cuéntanos qué es lo que pasó y cómo tú empezaste a reaccionar al momento que entendiste que tu hermana fue secuestrada. Pues es triste decir o reconocer que de alguna forma no es extraño escuchar que suenan alarmas en Israel. No es algo fuera de lo común que manden misiles y las alarmas suenen. Y mi hermana cuando sonaban o cuando había algo me avisaba oye pasó esto está sonando la alarma estamos en refugio apenas pase te aviso. Normalmente me avisaba ese día en México era de noche aquí en Israel era muy temprano entonces ella solo me dijo hay muchas alarmas es fuera de lo común no paran de sonar ha sido un rato muy largo. ¿Cómo les dijo ¿Cómo les dijo a ella a ustedes? Fue por WhatsApp yo estaba hablando por WhatsApp con ella me dijo están sonando las alarmas estamos refugiados son más de lo normal pero aquí estamos y estamos bien hasta ese momento todavía estaba bien esa noche en particular en mi casa se fue la luz y nos fuimos a dormir antes entonces le dije oye por favor cualquier cosa me avisas ¿Cómo vas? Me dijo pues seguimos refugiados esperando a ver qué pasa bueno ha de ser un ataque excesivo pero controlable como suele ser nadie creo que nadie se imaginó lo que estaba pasando ni la magnitud ni no sé quién quién se iba a imaginar que iban a entrar dos mil terroristas Israel de la forma en la que entraron a matar gente de la forma en la que lo hicieron es decir al día de hoy para mí sigue siendo irreal entonces nos fuimos a dormir y a la mañana siguiente cuando le intenté mandar mensaje no le llegó donde ni siquiera entraba en los mensajes y su último mensaje fue ahora sí ya valimos ese fue el último mensaje que recibí de ella ¿Ella le mandó a ustedes un mensaje? Ella me mandó un mensaje a mí diciéndome ella y yo nos decimos mutuamente babas es como nuestro apodo y me dijo babas ya valimos fue su último mensaje no me dio más información no me dio más detalles no me dio nada ¿Tu mamá? A mi mamá no le dijo porque mi mamá suele preocuparse mucho entonces yo creo que para no preocuparla o para no alarmarla no le escribió nada ¿Y tú qué hiciste? Yo estaba dormido cuando recibí ese mensaje hasta que me despertí lo vi fue que le escribí y ya no le llegó ningún mensaje me puse como loco en ese momento se me paralizó el corazón empecé a escribirle a mi papá que está aquí empecé a escribirle a mi primo que también está aquí empecé a escribirle a amigos a quien se me ocurría que podía tener un contacto pero incluso después de que pasó de que se metieron los terroristas desde que empezaron a matar gente y hacer todo lo que hicieron pasó mucho tiempo hasta que la gente de fuera de los kibbutzín podían llegar porque seguía habiendo terroristas en la zona y seguía considerando una zona de alto riesgo tardamos mucho en enterarnos que ella ni siquiera te enteras que está secuestrada o te enteras de que no está en su casa eso fue lo que nos dijeron fueron a buscar a su casa no está no hay marcas de sangre y tú ves las fotos y ves los videos de los terroristas dentro de los kibbutzín claro y piensas lo peor empiezas a ver los videos que suben de niñas ensangrentadas de las cosas atroces que estaban pasando ahí y además de todo lo peor la peor tensión es que no solamente te dicen si está secuestrada te dicen todavía hay mucha gente desaparecida siguen apareciendo cuerpos hay mucha gente que no está identificada hay gente que quemaron hasta las cenizas y que no está pudiendo ni siquiera ser identificada por ADN y piensas lo peor porque cuántas certezas puedes tener de que porque rastraron su celular a casa y está ahí a lo mejor nada más se llevaron el celular entonces fueron muchos días de incertidumbre de esperar cualquier noticia y cuando tú cómo y cuándo entendiste que tu hermana está secuestrada yo sigo sin entenderlo al día de hoy pero que que nos dieron la certeza creo que pasaron un par de días si acaso de que nos dijeron que el celular estaba en casa ahí entendiste que ella está en casa y en ese todo tiempo esos cuantos días qué te pasa en la cabeza qué te pasa a ti y a ti mamá en la cabeza ven fotos y saben lo que está pasando y qué te pasa en la cabeza los primeros dos días yo me quería morir me daba golpes contra la pared me tiraba al piso estaba en estado de shock no sabía qué estaba pasando y pues poco a poco vas entendiendo ¿no? y comprendes de repente me acuerdo me acuerdo haber visto una entrevista que hizo el papá de Emily creo donde decía que prefería que su hija estuviera muerta a que estuviera en manos de esos terroristas y pues sí claro que piensas eso dices ¿qué es peor? ¿que esté muerta o que le estén haciendo algo? ¿no? y del momento que pasó tú y tu mamá decidieron tomar avión y se vinieron muy rápido a Israel ¿cierto? no a partir de que la secuestraron nosotros decidimos quedarnos en México porque la gente aquí en Israel teníamos gente muy cercana a mi hermana estaba mi papá había mucha gente que estaba haciendo todo lo que podían aquí y lo que nos dijeron es que Israel era un caos había mucha gente secuestrada mucha gente desaparecida mucha gente refugiada que movieron a otras ciudades el ejército se estaba regrupando el gobierno estaba viendo qué estaba pasando era mucho mucho caos no estábamos preparados no estaban preparados para esto entonces consideramos que la mejor decisión era quedarnos en México porque en México sí teníamos un diferenciador y teníamos un gobierno al cual podíamos ejercerle presión entonces dijimos creemos que somos más efectivos en México que yéndonos a Israel por ahora pero eso es muy importante lo que tú me cuentas ahora porque tú una parte digamos de esta guerra hasta el momento que sacaron a tu hermana ¿cierto? estuvieron en México y yo creo que el pueblo ahora que está y todas las personas que están con nosotros en el Zoom y están viendo este programa esta transmisión pueden entender cuánto es importante que ellos tienen que tomar una parte no, no solo creo que lo entiendan yo te puedo decir que toda la gente que está viendo ahorita esto en México se volvió parte de nuestra familia no sabes cómo nos abrazaron y cómo una frase que a mí me dio mucho consuelo es que me dijeron es que ahora es hermana hija de todos la adoptaron como su hija como su hermana y eso se siente impresionante la compartían y ahorita que ya está aquí afuera hay que seguir haciéndolo por su novio y por los otros 136 que faltan y yo creo que la comunidad de México siempre fue muy consciente al menos yo puedo hablar por lo que experimenté y han sido un apoyo incondicional yo creo que me gustaría que le cuentes a la gente en México la última cosa tú llegaste aquí ¿cuánto estos familiares y el mate Jatufim donde está el forro de los secuestrados cuántos esfuerzos se hacen acá cómo está Israel hoy Israel tiene los ojos puestos en que queremos que regresen la gente que está secuestrada y queremos que esto se acabe porque la vida aquí también cambió de una manera drástica drástica o sea tú ves me ha tocado estar sentado en un parque y de repente voltear y que la chica de al lado se sienta a llorar o sea y ese sentir de la chica es el sentir del país o sea la gente no se tira a llorar porque somos fuertes y son fuertes y sabemos que hay que seguir y que todavía hay un objetivo que cumplir pero la gente está dolida la gente por dentro está rota esto es un dolor inmenso la gente está todo el corazón y lo que pueden hacer lo están haciendo porque esto se acabe porque la gente regrese bueno muchas gracias ahora como les dije antes también si quieren preguntar preguntas pueden escribir en el chat nosotros vamos a tener unos cuantos tiempos para contestar y que puedan hablar ustedes con estos dos héroes que están realmente lo que están pasando es increíble y ahora me gustaría Isaac tú vas a entrevistar a Geffen que también yo ella lo conozco personalmente y el último viernes nos juntamos pero Isaac por favor a Geffen la tenemos en otro Zoom estoy tratando de que entre también a este para que pueda entrar en este queremos mandar y ver si ya creo que ya pudo entrar aquí pues lo tenemos lo que ustedes nos digan estamos entrevistando donde ustedes quieran para no duplicar para no duplicar ya la tenemos ahí ya la tenemos ahí ya la tenemos ahí bueno Geffen ¿me escuchas? Geffen ¿me escuchas? sí estoy con usted con usted voy a bajar voy a bajar el sonido para que no nos crucemos en los unos Geffen yo sé que tú también pasaste una situación complicada el 7 de octubre de repente sucedió algo platícanos qué pasó el 7 de octubre en tu vida y por qué ok voy a empezar un día antes fue el cumpleaños de mi hija cumplió dos años fuimos toda la familia a festejar la ciudad y estaban un poco cansados mi mamá los invitó a quedar al fin de semana a la casa de que quedaba bastante cerca a la franja de ellos que son mis tíos mi prima y la pareja decidieron a la casa de ella y durmieron ahí y sábado a la mañana a las 6 y media empezaron las alertas del ataque de los misiles y después a las 7 y media ya hablé con mi mamá y me dijo que están en el refugio en el cuarto de seguridad ya he tomado un café están desayunando y están tranquilos a las 8 y media de la mañana el sábado del 7 de octubre mi hermana llamó a mi mamá a nuestra mamá mi hermana mi hermana de Carmiel yo creo que es un problema de internet que tenemos allá estoy seguro que otro poco entero vamos tratando de arreglarlo ahora al momento que Geffen esté nosotros vamos a subir pero me gustaría ahora tomar este tiempo y ver algunas de ustedes las preguntas que ustedes preguntaron acá para ver y preguntarles a Marcelo y a Jaime Rodrigo perdón estamos acá ahí está ahí volvimos yo estoy acá pero no sé si tengan a Geffen en la otra o podemos vemos si Geffen puede entrar a la línea o qué hacemos porque parece que ustedes nos perdieron ¿verdad? ¿tienen ustedes a Geffen? hola 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 yo estoy acá pero no sé si nos tengan en el zoom creo que perdieron este zoom lo perdieron ahí bueno yo veo que todavía tenemos hay problema y no logramos todavía subir a Geffen están tratando entonces mientras hasta que se logre y tengamos a Geffen veo que aquí hay muchas preguntas para Marcelo ¿cierto? y también para Jaime primero muchas gracias a toda la gente mucha gente está aquí escribiendo que están apoyando y que están con ustedes y les gustaría ayudar y claro que todos están con nosotros muchos abrazos todos realmente muy contentos de verlos a ustedes y que están bien y que todos piden sobre la liberación de todos los rehenes y todas las personas que están hoy cautivos miren aquí hay una pregunta no fácil pero yo creo que hay que hablar de eso y a mí también me gustaría decirle también a la gente que está con nosotros yo sé que el tema político es un tema muy 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 difícil hay personas que piensan aquí y hay personas que piensan allá y hay cosas que el gobierno se va para acá y se va para allá yo creo que en esta situación en la que estamos hoy ahora no sé si es lugar de meter política porque veo unas cuantas preguntas pero si hay una pregunta Marcelo que te preguntan a ti que tú también tienes un poquito más experiencia en eso si puedes contar cuál es el diálogo con el gobierno cómo ellos hablan con ustedes cuánto hablas con ustedes el gobierno nos facilita encontrar a los miembros del parlamento yo ya estuve en un par de ocasiones hablando con parlamentarios de Israel y por otra parte también hay se puede decir que hay ayuda por el ministerio de defensa tomaron y dan ayuda en el caso de mi hija yo puedo asegurar que el departamento de defensa está detrás y hacen todo lo posible para que este tiempo en el cual nosotros esperamos que Dolez vuelva a mi hija y a mis nietos puedan tener lo máximo posible una vida normal hace dos semanas pasaron a vivir aquí a GAT empezaron ya a tener el sistema de educación para los chicos van al colegio la tercera hija por supuesto va al jardín de infantes y para tratar de que empiecen su curso un poco más volver un poco más a la normalidad de la vida si en cierto modo todo lo que pasó aquí desde el 7 de octubre el país la población de israel se unió de una forma casi increíble de todos los lados y de todas las ideas políticas para salir y para defender al país si hay algo que el gobierno en estos días tiene que aprender es eso y no tratar de cuestiones marginales que no tienen ningún ningún provecho en todo lo que está pasando al contrario al contrario ellos dan como si fuera un ejemplo negativo si yo sé que es muy difícil ver lo que está pasando en la política de rarí porque realmente todos tenemos que entender yo creo tú sabes que yo no tengo la edad para decir eso pero no me acuerdo que algún país en el mundo tuvo una situación de cuando empezamos de 250 rehenes entonces la situación y especialmente con una organización terrorista cruel como jamás así que eso que realmente yo no puedo ni siquiera imaginar cómo tratar este tema de los secuestrados pero yo si me apuntas a mí claro que eso por mí es lo primero que hay que hacer yo no creo que solamente que la gente en Israel se unió sino que yo creo también que todos los judíos en el mundo los judíos en el mundo se pusieron hoy una fuerza que es increíble que tiene que seguir y tenemos que seguir y buscar en qué manera podemos ayudar más a lo que está pasando hoy en Israel Jaime tenemos otra pregunta sobre todas las organizaciones internacionales uno y un y todas esas cosas tú tuviste parte de una familia que fue que volvió cómo fue y si tú sabes si todos estos grupos estas partes internacionales toman parte les importa pues que nos contactaran de manera directa por lo menos no y en redes y en su postura pública se ve poco interés es una realidad eso casi no que no toman parte que organizaciones específicamente mencionas alguna tenemos muchas organizaciones universales que no sé ustedes están dentro de eso todo el día con familiares y necesitan que no necesitan ustedes sienten que la organización es internacional en el mundo mujeres niños no en absoluto al contrario buscan cualquier pretexto cualquier excusa para ilegitimar nuestro sentido para justificar lo que nos pasa no lejos de de repente algunas muestran como por por compromiso una postura que se ve evidentemente falsa pero por lo general son pocas las organizaciones internacionales que han mostrado ayuda y pues podemos poner como ejemplo la Cruz Roja que ni siquiera ha sido capaz de llevar medicamentos a nuestra gente incluso hace poco me parece que se llegó a un acuerdo con Qatar que iban a llevar medicamentos y se iba a dar una prueba de que esos medicamentos se hayan suministrado a las familias y no ha habido entonces no apoyo bueno si realmente que es muy difícil y yo hasta hoy no logro entender por qué pasa eso algunos piensan por qué la razón que nos recibimos que Israel y el mundo judío no recibe ayuda de estas organizaciones mira puede ser que detrás de todo esto hay muchos intereses internacionales políticos nosotros hablamos de eso tú y yo que no que no dejan a estos a estas organizaciones que tienen que ser neutrales como la Cruz Roja como los derechos de mujeres y demás que no se ponen al frente y exigen y cumplen con lo que tienen que cumplir eso es cierto mira me dicen que Geffen está con nosotros pero yo quiero preguntarte otra preguntita sobre eso yo creo que una de las cosas más difíciles en todo esto lo que ustedes están pasando todo lo que nosotros estamos pasando es sentirse solo sí pero siempre pasa con Israel es una mala suerte tenemos el apoyo de los americanos y de otras naciones más pero siempre que llega algo a la conversación o al debate en la ONU siempre siempre hay que como se dice Estados Unidos tiene que tiene que ejercer el veto quiere decir que las naciones no quieren y no están a tanto no quieren escuchar bien ¿ustedes lo sienten? ¿se sienten solos? en ciertos modos sí ¿tú? sí no nada más solos un poquito odiados eso me da un poco de miedo siento como que no es solamente el que nos desaprueben o que no nos apoyen sino que también se siente un resentimiento yo puedo agregar que según lo que yo sé no hay ninguna religión en el mundo que tenga escrito y que obligue a los creyentes de la religión en asesinar violar destruir al contrario las religiones tanto como la judía como la musulmana como la cristiana y demás siempre o sea está escrito de que hay que hay que amar a la persona y hay que tener futuro y programar y hacer cosas de bien todos estos grupos extremistas están tomando como si fuera una religión pero no 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 es que como se dice que están haciendo la religión o que están respetando la religión sino todo lo contrario Alan Alan dijo eso al principio que realmente jamás hoy es el problema de casi todo el mundo occidental y por eso también ellos están con esa organización muy importante nunca jamás pero Geffen y Isaac ustedes están entonces pueden seguir por favor Isaac gracias Rodrigo aquí regresando después de una pequeña que la teníamos a Geffen en otro zoom no podía entrar este ya entró Geffen estás por ahí con nosotros por favor Geffen nos platicabas un poquito qué pasó este 7 de octubre este trágico 7 de octubre con tu familia ok mi mamá estaba en su casa con familiares que vinieron de visita a lo de la casa de ella después de un día que festejamos el cumpleaños de mi hija que tiene dos años y esa esa tarde después del cumpleaños viajaron a casa de mi mamá para quedar a lo de ella fueron cinco en el cuarto de seguridad mientras tanto empezaron el ataque de misiles al sábado desde las seis y media y desde las siete y media que estábamos en contacto con mi mamá y hablé con ella y nos dijo que está tranquila pero sabe de lo que está pasando en la zona del sur ella me dijo que ya desayunaron que ya tomaron café pero después de una hora llamó mi hermana habló con ella ya empezó mi mamá a estar muy preocupada porque estaban cerrados más que dos horas en el cuarto de seguridad y el ejército no viene y tampoco el grupo de defensa del kibbutz no llegaron a protegerlos y están en peligro y no saben quién están y no saben si van a sobrevivir ese ataque ya empezaron a entender de lo que está pasando en otros kibbutz de la zona que hay un masacre ahí y más o menos antes de las once de la mañana empecé a entender que las terroristas están pasando de una casa a la otra en el barrio de mi mamá y están acercando a la casa de ella la intenté llamar no me contestó y tampoco a mi hermana le contestó desde las once ya se cortó la comunicación con mi mamá y con todos los familiares mis tíos mi prima y la pareja de mi mamá que estuvieron todos juntos en el cuarto de seguridad las horas pasaron y horas muy 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 difíciles de impotencia total de no saber cómo están de un instidumbre tremendo fueron las horas más difíciles de mi vida desde las once hasta las cuatro no sabíamos cómo están si están vivos están muertos como todos de mi familia no entraron al whatsapp no saben cómo están estuvimos esperando alguna noticia algo no llegó nada a las cuatro cuando llegaron los soldados vieron que la casa está está todo revuelto todo roto rompieron los vidrios rompieron las ventanas rompieron la puerta de la entrada pero mi familia no está no está nadie en la casa pasaron los días estuvimos muy preocupados después de unos días nos avisaron que ya formalmente que están secuestrados tuvimos 53 días de horror y todavía estamos después de 53 días en el cautivario liberaron a mi mamá mi tía y mi prima y también la perrita Bella cuando volvieron nos contaron más sobre el secuestro que estaban las terroristas en casa abriendo la puerta del cuarto de seguridad bastante fácilmente aunque mi familia intentaba cerrar la puerta con una silla y con palo de madera pero igual a los terroristas entraron abrieron un poco la puerta y tenían armas hicieron tiraron tiros mis mis tíos gritaron que paran con las armas por suerte nadie en el cuarto de seguridad se lastimó de las balas pero más que dos balas se cruzaron el cuarto de seguridad por suerte mi familia estaba abrazada los cinco estaban muy abrazados a uno de los rincones del cuarto de seguridad y no pasó nada mi tío sintió la bala acercando el calor de la bala pero no le pasó nada a todos las terroristas gritaron go 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 para que todos salgan los sacaron de la casa estaban discutiendo y llevar también a mi prima que tiene 17 años al final decidieron llevarla los subieron a una camioneta atrás con dos terroristas que están amenazándolas con armas hicieron una vuelta con el camioneta y por la red del kibbutz sacaron a mi mamá a mi tío y a la pareja de mi mamá tenían que cruzar el red que estaba cortada estaba rota lo subieron y en tres minutos llegaron a la franja de gasa mi mamá y mi prima y mi tía estaban las tres juntas con la perita intentando en el cautivario pasar el tiempo apoyando una a la otra sufrieron mucho de la guerra psicológica le contaron cualquier cosa sobre israel contaron que nadie los están esperando y que el gobierno no los quieren liberar que están matando a todos acá y que la economía se cayó y no hay no hay no hay no hay laburo no hay nada acá tenían momentos muy duros ahí muy muy duros muy muy duros al día de la liberación tenían que separar mi mamá de la mano y la pareja de ella y imagínense que imagínense cómo es separar de un de de tu corazón tranquila tranquila pensaremos que esto ha sido extremadamente duro para usted que lo sigue siendo sabemos que liberaron a tu mamá a la tía pero siguen secuestrados varios familiares verdad es cierto mi tío fernando marman se quedó ahí ya 54 días más que tuvo mi mamá ya están más días solos mi tío y la pareja de mi mamá lo saben y cada minuto que pasa es un riego de la vida de ellos igual la pareja de mi mamá lo sí sí igual que los demás no tienen ustedes noticias de ellos igual de eso ya hemos platicado desafortunadamente no hay pero dime algo tu mamá cómo está hoy todos pedimos que esté muy bien cómo fue ese momento del reencuentro primero nos querías platicar un poquito cuando hablé contigo lo que implicó este reencuentro y lo que se siente entre sentimientos encontrados sí al día de la liberación a la mañana nos contaron que están en la lista que tienen que liberarlas estuvimos muy emocionadas muy contentas que están a liberar pasamos horas complicadas por que había mucha tensión si los van a liberar si no nos complican fue el quinto día de la negociación y teníamos mucha esperanza que todo logra y fluye en ese día a la noche a las ocho y media vimos las primeras imágenes que de cuando pasaron de las manos de la Cruz Roja hasta desde las manos de Samás hasta las manos de la Cruz Roja y al momento de la liberación antes de que ellas subieron al helicóptero ya en Israel nuestra mamá nos llamó fue muy muy emocionante la llamada hablar con ella después de 53 días que no pudimos hablar en qué estado está si está viva si está muerta cómo están si están juntas no están juntos si comieron si ducharon si cómo están no sabíamos si están heridas por el camino por el secuestro nada y fue muy muy emocionante cuando llegó al hospital donde nos encontrábamos con ellas nos abrazamos muy muy fuerte lloramos estuvimos muy muy felices pero entendíamos que falta hasta que van a liberar a mi tío y a la pareja de mi mamá ahora en estos días mi mamá lucha para la liberación de todos todos no sólo su hermano y la pareja de todos y hasta que van a liberarlos no va a tener no va a poder hacer ningún no va a poder recuperarse ninguna rehabilitación se puede cuando el corazón está ahí no si no ellos si ellos no están libres ellos tampoco están libres para recuperarse no se puede pensar está muy a la lucha y es muy duro déjame decirte que aquí en México por lo menos en el mundo digo es importante que lo sepan así como la gente entró a este chat ha entrado hemos tenido un gran público en México se hacen diferentes actividades cada semana la semana pasada tuvimos además por los 100 días una caminata con más de 200 personas una rodada que se hizo a nivel mundial este con más de 200 personas participación de mucha gente judíos y no judíos es muy importante hoy tenemos aquí gente de la comunidad y no de la comunidad todos pidiendo por los secuestrados hemos organizado en diferentes grupos todo cartas a la ONU a las Naciones Unidas a todo ¿cómo lo sienten ustedes esto? ¿les sirve? porque muchos dicen ¿para qué? yo te pregunto a ti le preguntaría también a Jaime con el que hemos platicado y a Marcelo con el que hemos ¿cómo lo sienten con estos apoyos de la gente? ¿se enteran? ¿no los enteran? ¿les sirven? porque la gente está ansiosa a decir hay que seguirlo hay que crecerlo no hay que hacer ¿qué hay que hacer en el mundo? muchas gracias por todo lo que hicieron por el esfuerzo por el apoyo muchísimas gracias es muy 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 importante para nosotros eso de que están con nosotros para nosotros es es no tiene palabras al 7 de octubre estuvimos solos ahora no estamos solos estamos tenemos a ustedes tenemos el el parte del mundo que no se calla los pedimos que sigan y lanzan las voces hasta que liberan a todos ayúdanos a gritar a pedir que liberan a todos ya ahora porque no podemos más el tiempo nos termina nos están muriendo nuestras familias nos están muriendo y eso es imposible sigan hacer todo lo que puedan para ayudarnos los actividades que hacen son hermosos y nos dan mucha fuerza y mucha esperanza escucharte a ti también nos da todos creo que no hay nadie en la comunidad judía que no traiga alguna placa sea esta sea alguna otra creo que es una unión antes nos identificaban por el maguina david hoy desafortunadamente a muchos sabemos que esto nos unifica a todo mundo y que juntos venceremos como dice por lo menos en mi caso la mía o la de muchos otros más un símbolo de esta lucha se ha vuelto y gefe muchas gracias no sé si hay algo más que quieras decirnos nos quieras comentar tienes aquí un público esto además se queda la gente lo está hay mucha gente que nos está pidiendo saber si se quedó grabado por supuesto y va a haber un gran trabajo de veo israel de nunca jamás para que esto llegue a mucha gente más y por supuesto de diario judío a la gente que pregunta dónde se consiguen las placas hay mucho lugar nos pueden escribir en diario judío y con todo gusto les podemos conseguir algunas placas en algunos casos se está vendiendo la placa no como negocio sino para juntar dinero porque sabemos que están las familias de los secuestrados es difícil para ustedes seguir su vida normal vivir la familia de los desplazados hemos tenido varias personas del kibbutz por acá está Diana Goldschmidt una mexicana que también estuvo sufrió y afortunadamente para ella no sucedió en ese sentido no fue secuestrada ni nada con su familia pero lleva mucho tiempo que estuvo desplazada entonces a los que quieren podemos ver las placas mil gracias Geffen creo que Rodrigo regreso contigo no sé si tengan alguna otra pregunta o primero Geffen algún otro comentario no no es que siguen siguen ayudándonos poder toda la presión para que le vieran a todos eso es lo que siguen siguen lo que están haciendo gracias Rodrigo regresamos contigo bueno muchas gracias Geffen muchas gracias Isaac realmente esa pregunta me gustaría que ustedes también le den respuesta ayuda lo que la gente está haciendo en México en toda parte le ayuda y qué le hace a ustedes porque yo creo que también una parte muy importante es qué le hace a ustedes también eso saber que todas las comunidades judías de todo el mundo y otras comunidades porque también hay comunidades no judías que están que están dando apoyo a todo lo que está sucediendo por supuesto que nos da un como se diría en castellano un viento en la espalda un viento de espalda que te empuja para adelante para no quedarte pero necesitamos que muchas más comunidades se unan para hacer la presión total al jamás y a toda nación que está con el jamás para resolver todo este problema y todos los rehenes todos los secuestrados sean liberados lo más rápido posible el reloj de arena son los últimos los últimos piedritas de arena que están cayendo y no queda tiempo eso es cierto no queda tiempo hay que hacer la presión máxima presión mundial máxima de todas las naciones para que esto llegue y que se termine y que la gente vuelva con sus familiares queridos Jaime nosotros también hablamos de eso preguntamos si es que ayuda y no ayuda tu respuesta por favor a esa pregunta que estuvo realmente muy buena si ayuda y yo creo que al final de cuentas toda esa ayuda se resume en que en acompañamiento en que nos sentimos sentimos que este dolor es compartido sentimos que hay gente que también quiere la misma solución que nosotros y y pues sí 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 totalmente ayuda en la parte emocional en la parte efectiva de resultados como dice Marcelo hay que hacer más ruido para que llegue a los estratos adecuados y se haga la presión necesaria y al final de cuentas a veces también puedes dudar si eso funciona o no funciona ¿no? pero al menos el acompañamiento que te da la gente es increíble sí mira preguntaron aquí una pregunta yo se lo puedo decir a ustedes sobre campañas que se abre se hace contra Palestina y contra Jamás y todas esas cosas nosotros trabajamos aquí yo lo puedo contar veo Israel y yo sé también que nunca jamás y también hacen que diario judío trabajamos días y noches para hacer esas campañas pero como decimos todos y lo han escuchado hoy en toda esta hora ustedes son una parte súper importante en todo lo que se hace en apoyo en ayuda en difundir en compartir en buscar tienen una parte muy 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 importante en lo que está pasando y tienen que acordarse que cada día que pasa se pone más difícil y cada día que pasa la parte de ustedes es mucho más importante ahora nos gustaría terminar con Rabino Moisés que él quiere ahora hacer con todos nosotros una fila Rabino por favor hola que tal buenas noches buenos días buenas tardes cada quien en donde se encuentre quisiera comenzar primero por extender mi solidaridad con las familias realmente nosotros en México en nuestra comunidad hemos tenido día tras día momentos de tefilá de pedidos de teilim y puedo decirles que nos sentimos sin duda parte de una gran familia que está pasando un momento muy duro muy difícil no solamente porque caímos en cuenta en una realidad que durante algún tiempo olvidamos y nos damos cuenta una vez más de la importancia de la unión del pueblo de Israel nos damos cuenta que realmente nuestra mayor riqueza es tenernos a nosotros mismos y que sobre todo lo que más quiere Hashem de nosotros en este momento es que podamos romper los bloqueos y las divisiones que ha habido en el pueblo de Israel y que nos demos cuenta que solamente la unión es la que nos va a mantener fuertes y nos va a sacar adelante de todos los retos por eso no solamente quiero que hagamos una tefilá en conjunto en este momento sino un compromiso un compromiso real y firme de que cuando veamos en nuestras vidas a cualquier persona ya sea del pueblo de Israel o no sea del pueblo de Israel que tengamos el compromiso de actuar hoy en día vemos la indiferencia una vez más en el mundo y nosotros no podemos formar parte de esa indiferencia todos en la medida de lo que es posible en nuestras manos con acciones con hechos no nada más con palabras las tefilot son muy importantes pero la tefilá el rezarle a Shem no es echarle la responsabilidad a Dios porque justamente el judaísmo nos hace responsables y esta es una forma de refrendar nuestro compromiso de que siempre que veamos a alguien en alguna necesidad debemos de ser nosotros quienes actuemos y hagamos un cambio hagamos un cambio una diferencia en el mundo esa es la función de nuestra tefilá pedimos a Shem que mande shalom y nos comprometemos a hacer lo que está en nuestras manos para que haya shalom pedimos por la salud y por el bienestar de los soldados que están ahí día y noche entregando su vida pero también nosotros somos soldados cada quien en donde nos encontramos tenemos una parte en la nut en la lucha de la subsistencia y la supervivencia del pueblo de Israel y pedimos por nuestros hermanos hermanas nuestros padres madres abuelos abuelas hijos nietos nietas todos los que hoy en día no están en casa pedimos que realmente se rompan las barreras del cielo y nuestras tefilot sean escuchadas para ver milagros y maravillas hay que creer así como cuando nuestros ancestros cruzaron el mar en la lectura de la Torah que vamos a tener esta semana llegó un momento de desesperanza donde parecía que no había salida donde estaban los egipcios detrás de ellos las montañas a sus lados y el mar frente a ellos y parecía que no había para dónde ir hubo gente valiente que dio esos pasos que abrieron el mar los mirados requieren de que haya gente dispuesta a hacer que sucedan los milagros ojalá que todos seamos esos que hacen que los milagros sucedan entonces voy a pedir todos juntos que pensemos en ese compromiso que voy a hacer que estoy haciendo que voy a seguir haciendo en la práctica para cambiar al mundo porque si podemos cambiar al mundo eso es lo que Amistrael nunca va a dejar de creer si queremos ser realistas en Amistrael hay que ser idealistas y esto es lo que vamos a hacer en conjunto si le puedo pedir a Sofi que nos ponga la tefilá por Medinat Israel en la pantalla para que todos podamos decirla juntos yo lo digo y espero que todos podamos ir siguiendo estas líneas tan importantes Abinu Shevashamayin Tzur Yisrael Bego'aló Barach Et Medinat Yisrael Rishit Semichat Geolateno Hagen Alea Beabrat Chazdecha Bufrosa Lea Sukat Shalom Hushlach Orecha B'amitecha L'Rashe'a Sare'a B'yohatze'a B'takenem B'hatsat O'ami L'efanecha Chazek Et Yedem Aginer Etz Kodshenu El Chilem Elohenu Yeshua B'hateret Nitzchon Teaterem B'nattata Shalom B'arets B'Shimchat Olam L'Yoshebe'a B'at Achenu K'ol B'Yisrael B'kodna B'chol Arzot P'zure'em B'tolichem M'aram K'omamiyut L'Tzion Nirecha B'lyerushalem Mishkan Shemecha K'katub B'torat Moshé Abdecha Y'mien Nidakhakhah B'kca Hashami Misham Yikabetscha Adonai Elohecha O'misham B'etibachabir B'chame Abotecha B'yachet L'Evabenu L'Ava O'liret Shemecha B'lishmoret Kol D'ibret Toratecha Ushlach Lan M'era Ben David M'shiach Zidkecha L'ivdod Mechake K'ets Shuhatecha O'faba Adar Geon Uzecha Alkol Yosh V'etre V'el Arcecha V'yumar K'ol Asher Neshama Ve'apo Adonai Elohe Yisrael Melech Queremos agregar Una petición Por nuestros Hayalim Hayalot Mishabera Chavote No Abram Yisrael Moshab O'faba Yisrael 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 Terminamos Con un pedido especial Por Las Y los secuestrados Que Pronto estén en casa con sus familias, que toda la familia de Israel esté unida y que podamos pronto salir adelante de este gran reto. Amén. Si tenemos frente a nosotros un gran reto, si hay un mar insondable frente a nosotros, pero vamos a caminar hacia adelante. Vamos juntos, caminemos hacia adelante con la frente en alto. Hoy tenemos que levantar la frente de Am Israel y lo he dicho en otras ocasiones. La gran diferencia de dos mil años de exilio al día de hoy es de que hoy nos tenemos como hermanos y también tenemos a una madre patria, Medinat Israel. Tenemos una bandera, tenemos una nación, estamos más fuertes que nunca y vamos a demostrar una vez más que este momento histórico va a quedar grabado en la memoria de la humanidad, que cuando se levantan en contra de Am Israel para querer aniquilarnos, ahí es donde se demuestra que Hashem nunca nos va a abandonar. No lo podemos ver quizás hoy, pero cuando nos quieren hacer sufrir, cuando nos quieren oprimir así, con esa misma fuerza nos vamos a aumentar, con esa misma fuerza vamos a seguir creciendo y a seguir teniendo éxito. Am Israel. 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 Gracias.